Segunda cuaterna El vacío interno Debe tenerse en cuenta que la tónica general de esta cuaterna es el vacío interno. Paso 5. Difusión Desde registro general difuso de la esfera en su interioridad hasta el registro de los límites, creando el vacío central. Esto ocurre cuando se refuerzan los límites interno. A partir de los 5 sólidos, se termina otra vez en la esfera. Se parte del paso 4 con un registro general difuso de flotar en la esfera. Y claramente, tengo el registro de haber masajeado, de haber modificado el espacio de representación por las variantes de las propiedades del cuerpo anteriormente representado. Ahora pongo mi interés en el límite interno de la esfera y desaparezco como centro de registro. Estoy en configurar el límite. Siempre interno, por supuesto. Paso 6. Verticalidad El reforzamiento de los límites opuestos en lo cóncavo, desde el cuenco a la bóvea. La separación vertical como mandorla, lo alto y lo bajo en el espacio de representación. Reforzados los cascos cóncavos en sus completas circularidades, desaparecen los límites anteriores que permitían la esfericidad. Los cascos se presentan separados, generando un vacío en los anteriores límites que tiende a llenarse por memoria, por copresencia del trabajo en el interior de la esfera. Al evitar que, a partir de los cascos, se reconstruya la esfericidad, se genera y se experimenta un vacío dinámico constante entre los dos cascos. Tomo referencia de la dimensión vertical, la dimensión de la Y. A partir de allí, refuerzo la bóveda, casquete superior, y el cuenco de abajo, casquete inferior, hasta que aparece la tensión producida por la mandorla. Desaparecen los límites anteriores que permitían la esfericidad. Ambos casquetes tienen que ser completos, adelante y atrás, y siempre internos. Séptimo, horizontalidad. El reforzamiento de los límites opuestos en las tensiones horizontales, lo ancho y lo profundo. Tomo referencia de la dimensión horizontal en lo ancho, dimensión X, reforzando los dos casquetes o segmentos internos, por supuesto, de la esfera. Uno en cada lado y opuestos en las tensiones horizontales en lo ancho. Finalmente, finalmente, en la dimensión de la profundidad, la dimensión Z, refuerzo los dos casquetes o segmentos de la esfera, uno adelante y otro atrás, interno, por supuesto, opuestos en las tensiones horizontales en lo profundo. La transformación de una dimensión a otra es como si fuéramos iluminando alternativamente primero los dos verticales, luego los dos horizontales y así siguiendo. Paso 8. Anulación. El vacío central en las distintas dimensiones y la desaparición del instante. Oscilación entre el vacío espacio-temporal y el recuerdo del vacío espacio-temporal. En este paso, desaparecen también los casquetes de la esfera del paso 7, como representación visual. Y se vuelve a configurar los límites internos de la esfera, pero ahora copresentes, en realidad presentes, pero como registro semestésico-kinestésico. Mi atención está puesta en toda la superficie interna de la esfera con tensión centrífuga hacia los límites de la esfera, creando el vacío central. Recordemos que, en este paso octavo, se llega al vacío central, pero con una mecánica diferente a la del paso 2, que no implica la compresión, sino el reforzamiento de los límites. En este paso, se vuelven a configurar los límites internos de la esfera, difundiendo la tensión hacia las paredes internas con tensión centrífuga hacia toda la superficie interna de la esfera, lo que lleva forzosamente al vacío central, producido por el refuerzo de la exterioridad o materialidad de las paredes esféricas, presentes o copresentes, ya que han desaparecido como representación, pero siguen actuando como límites, no obstante su dilución. Si se han eliminado los datos ilétricos, materiales de la representación, de todas maneras, la tensión está puesta en los límites internos que se evanecen, quedando estos copresentes, pero no representados como imagen visual. Entonces, es posible producir el vacío central apuntando con fuerza a las paredes internas de la esfera, aunque ésta pierda materialidad, aunque se diluyan los límites, también como representación, porque allí estancó presentemente o presentemente como representación no visual, atrapando la tensión que va hacia ellos centrífugamente. En el vacío central se está presentando el vacío del vacío, porque éste opera sin copresencias de lo central, mientras que las paredes esféricas, aunque ya hayan desaparecido en su materialidad, están copresentes y a ellas se refiere la tensión. Se puede hacer desaparecer los datos kilétricos y, sin embargo, seguir actuando las tensiones que actúan desde memoria, sin tener esos límites que antes se consideraban. No se ven, pero siguen la tendencia hacia esos límites. Y no se ven porque han sido eliminados, pero siguen actuando aunque no estén presentes. Aquí se evidencia el efecto de la acción que está o presente. Ese es un caso de acción de forma sobre la propia forma. Y no por decir ahora me quedo en el vacío mental, produces el vacío. Así no es posible, se llenaría de cosas. No hay otra forma posible para producir el vacío sino reforzar las paredes. Luego queda operando la tendencia a las paredes que no existen. Entonces, solo queda un vacío sobre otro vacío y no porque uno se haya propuesto hacer el vacío. Aquí termina la segunda cuaterna. no hay otra forma. Es una forma inclinada. las piernas y las piernas.